En más información, el Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas asegura que ahora los municipios deberán contar con una certificación para la atención hacia la ciudadanía, la buena atención precisamente a la población. El director del Instituto de Selección y Capacitación, Incelcap, Simitrio Quesada, manifestó que Zacatecas será el tercer estado del país que implementará el proyecto para que los ocho principales funcionarios públicos de las administraciones municipales cuenten con la certificación atención al ciudadano en el sector público. En días anteriores estuvimos en la Ciudad de México, en la sede del Conocer, y allí estuvimos viendo un proyecto que próximamente vamos a anunciar aquí en Zacatecas, les doy el adelanto, de que los ocho principales funcionarios de cualquier administración municipal debe tener por lo menos esta certificación que estamos entregando hoy a los policías. El estándar de competencia 0105, atención al ciudadano en el sector público. Ya lo empezaron a hacer en Chiapas y lo están haciendo en Colima. Zacatecas tiene que ser el tercer estado en el país en hacer esto. ¿De qué se trata? De que los presidentes municipales entrantes se comprometan a que en un plazo no mayor a seis meses, el coordinador administrativo, el de protección civil, el de transparencia, los ocho principales puestos dentro de cada administración municipal, tienen seis meses para certificarse en el estándar de atención al ciudadano en el sector público. El director del INCELCAP mencionó que la consecuencia de que los funcionarios no lleven a cabo la certificación es que pasados seis meses el presidente municipal podrá sustituirlos por otra persona de confianza. Si pasados esos seis meses no se han certificado, que sean sustituidos por otras personas de confianza del presidente. Eso lo estamos buscando a nivel nacional desde el conocer. Zacatecas será el tercer estado y eso nos llena de mucho orgullo, pero también de mucho sentido de compromiso. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez. Bien, pues ahí tiene una dependencia que ha estado bastante movida y hay que reconocerle al Instituto de Selección y Capacitación del estado de Zacatecas. Vámonos con más información.